Celebrar que la próxima presidenta de México, la presidenta electa, seamos realistas, Claudia Sheinbaum, ha designado hoy a las 11 y cuarto de la mañana, secretario de Economía. Marcelo, ¿cómo estás? Muchas felicidades, buenas tardes. Gracias, Joaquín. Muy amable. Un saludo a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente, venimos saliendo prácticamente del evento. La doctora Claudia Sheinbaum me hizo favor de invitarme para hacerme cargo de la Secretaría de Economía. Obviamente, hay varias preocupaciones que debemos atender. Acelerar todo lo que es nearshoring, significa relocalización de empresas en México. Va a haber que viajar a muchos Estados Unidos y quizá a otros países para invitar a empresas y, en fin, convencerlas, etc. Segundo, preparar la revisión del Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos, que está establecido para el 2026, el proceso se inicia el año que entra. Es revisión, pero de todas maneras hay que estar alertas y preparados para defender los intereses de México y tener o promover una visión común de Norteamérica. Esa es otra de las encomiendas principales. Y, desde luego, apoyar todo lo que son el desarrollo de los 10 polos de desarrollo que presentó el día de ayer la doctora Sheinbaum en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Son 10 regiones del país en donde se tiene que hacer un esfuerzo especial para que se localicen empresas nacionales y extranjeros. Entonces, esas son las tareas, digamos, principales que tendré a mi cargo a partir del día 1 de octubre. Lo preocupante es la revisión esta que está prevista en el T-MEC, del que no te es ajeno porque tú formaste parte de aquella negociación en la segunda mitad de 2018 tras la victoria electoral del presidente López Obrador. Sí, sí. Pero... Sí, sí. Nos tocó la negociación. Sí. Dime, dime. Bueno. No, te decía yo que efectivamente nos tocó la negociación en 2018, que se firmó en 2019, ya con el gobierno, con la administración del presidente Trump. Y sí, fue complejo, difícil esa negociación. Y al final se llegó a un acuerdo. Es decir, hay que estar preparados para... Porque hoy la tendencia en Estados Unidos, gane quien gane, es más en favor del proteccionismo que lo que era hace algunos años. Entonces, por eso hay que preparar con mucho cuidado, activar a todos los aliados de México, que son muchos, y argumentar y persuadir para que salgamos avante. Y como siempre, si lo hacemos con previsión y sistema y perseverancia, pues seguramente vamos a tener resultados positivos, Joaquín, porque son muchos los elementos en favor de que ese tratado no solo se mantenga, sino se fortalezca para los años siguientes. La principal razón es que somos el socio número uno de Estados Unidos. Sí, pero como en cualquier negociación, y más de un presidente de Estados Unidos, ya sea Biden, y peor si llega a ser Trump, es sacar lo más posible y ceder lo menos posible de estos acuerdos, de cualquier acuerdo, ¿no? Sí, claro. En cualquier revisión de este tipo, pues habrá diferentes intereses. Pero hay una causa en común que es, bueno, estás en una gran competencia con Asia, especialmente con China, y entonces hay que pensar en las ventajas comparativas que tenemos como Norteamérica. Entonces, eso puede abonar en favor de nuestra causa, porque no puedes estar, por un lado, me refiero a la estrategia de Estados Unidos, por un lado, en un proteccionismo respecto a tus competidores en Asia, y al mismo tiempo con México, que es tu aliado principal. Entonces, yo creo que eso nos puede favorecer, pero bueno, hay que prepararnos y meternos a fondo para movilizar a todos los aliados posibles de México. Sí, tú no... Obviamente tienes alguna preocupación de que sea Trump, ¿no? Sería más complejo, yo creo, con él, pero esencialmente en Estados Unidos hay una especie de consenso muy proteccionista que no habíamos visto recientemente. Es decir, ya las últimas medidas que ha tomado la administración del presidente Biden, pues también tienen una orientación muy similar. Ya le pusieron aranceles al... Al 100% los coches chinos, ¿no? Exactamente. Entonces, pienso que la plataforma proteccionista va a ser muy similar, quizá con diferentes estilos, énfasis, pero ese es el mundo que nos toca vivir. Así es, porque además Biden, de ganar sería su segundo periodo, que como le decía hace un momento al doctor de la fuente, ya cuando los presidentes, tú sabes, en Estados Unidos están en el segundo periodo, son muy diferentes al primero, porque ya no están buscando la reelección. Sí, se cortó. Bueno, voy a unos anuncios y regreso, relocalizo, ahora sí, relocalizo a Marcelo Ebrard. Bien, Marcelo, se cortó, se cortó la llamada. Te estaba preguntando que ya sea Trump, ya sea Biden, no va a ser lo mismo un Biden en el segundo periodo, como tampoco lo sería Trump. Ambos se van a endurecer aún más. Sí, yo creo que lo que debemos esperar es, por un lado, que va a haber una tendencia más proteccionista en Estados Unidos, que ya estamos advirtiendo ahora. Pero te comentaba yo que, por otro lado, México tiene algunas ventajas también, que quizá en la anterior negociación no teníamos. ¿Cómo cuál? La primera es que somos... La primera es que hay una competencia mucho mayor con China y con todo lo que está alrededor de... Entonces, esa competencia cada vez mayor está provocando muchas decisiones para relocalizar empresas y para integrar ventajas comparativas. Entonces, no puedes al mismo tiempo buscar tener éxito en esa competencia con China y en simultáneo ser proteccionista con México, que es el que te da muchas de las ventajas comparativas que necesitas. Entonces, eso será un factor a favor. El otro que mencionaba yo es que somos el socio número uno. Entonces, ya las cadenas productivas de México y de Estados Unidos están a tal grado integradas que cualquier decisión que se tome puede afectar a muchísimos intereses en Estados Unidos. Entonces, yo te decía hace un ratito, bueno, pues, organicemos a nuestros aliados en los Estados Unidos. Vamos a persuadir y a convencer de por qué mantener estos acuerdos tiene sentido para Estados Unidos y para toda la región norteamérica. Y creo que podemos tener éxito, pero como todo, hay que trabajar desde ahora, hay que prepararnos muy bien y hay que hacer la tarea. Y eso es lo que la doctora Sheinbaum quiere. Ahora, Marcelo, hay un incremento más que notable de inversiones chinas en México y de establecimiento de empresas industriales chinas en México para evitar los aranceles desde China y para aprovechar el mercado de Estados Unidos. Te doy un dato, han importado, China ha exportado a México el mayor número de vehículos de que haya registro al punto de que ha subido el transporte por contenedor de 2.300 a 5.400 cada uno. Están apertrechándose para lo que pueda venir después y venderlo también desde México. Yo creo que hay como dos cosas distintas. Una es la importación y otra es la producción en México. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que tener una política gran salaria de protección de nuestra industria. Tenemos 1.300.000 personas trabajando en la industria automotriz. Es legítimo hacerlo. Primero, debemos también no permitir que haya dumping o ventajas indebidas. Y la otra es fijar una postura en común en Norteamérica respecto a las inversiones. Por ejemplo, CATL, que es la empresa más avanzada del mundo en materia de baterías, anunció hace poco una inversión importante en Estados Unidos. Ford anunció un convenio de inversión también por más o menos 9.000 millones de dólares en esa materia. Entonces, vamos a tener que ponernos de acuerdo y debemos hacerlo para tener una visión común. Es decir, la importación con ventajas de todo género sería ingenuo de nuestra parte permitirlo. Pero la producción en Norteamérica de diversas empresas que se instalen, todavía no se fija en la política común. Vamos a tener que hacer los otros temas a tratar, Joaquín, en los próximos meses y años. Ahora, Marcelo, tú tienes, a ver cómo le diré, ¿tienes mayores contactos con la gente de Trump que con la gente de Biden o con Biden? Con los dos. Sí, con los dos. ¿Pero con quién? Bueno, tú te has tenido que entender con los dos a fuerza, ¿no? Pues he estado trabajando, estuve trabajando como secretario de Relaciones Exteriores con el equipo de ambos. Entonces, yo diría que tengo buena relación con los círculos más cercanos a ambos presidentes. Ya sea que gane el presidente Biden, que se reelija, o que gane el expresidente Trump, tenemos una buena interlocción y hemos trabajado con ellos muchos temas. En eso no hay una diferencia sustantiva. Bien, ahora, estamos hablando de lo exterior. Aquí de lo interior, Marcelo, la carestía está fuera de control. Y esto también pasa por la Secretaría de Economía, es decir, pasa por tu oficina. Bueno, la carestía, no sé si te refieres al aumento de precios. Sí, 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 al aumento de precios, sí. Tenemos un promedio de inflación que va en una perspectiva positiva. O sea, México ha logrado ya ciertas metas de inflación. Banco de México ha sido informado. Y hay una serie de medidas que se pueden tomar desde la Secretaría de Economía y otras dependencias que podemos promover, digamos, escases de algunos bienes o mercancías, y que pueden ayudar a que este fenómeno ya de reducción de la inflación se acelere. Eso, desde luego, que será una de las materias en las que yo voy a poner mucha atención. Ese es mi deber, hacerlo. Sí, como Secretario de Economía. Ahora, uno de los factores de la carestía, Marcelo, es el crimen, las cuotas del crimen organizado. Bueno, ahí hay una estrategia que anunció ya la doctora Sheinbaum en materia de seguridad que me pareció muy interesante, aunque desde luego no es el tema de la Secretaría de Economía, pero sí me pidió... No, no, pero influye en los precios. Sí, pero sí me pidió una cosa muy interesante, que es un análisis de la economía del crimen. Es decir, cómo está operando y cómo está funcionando, y eso, por supuesto, que lo vamos a elaborar con mucho detalle ciudad por ciudad, área por área de México. Y lo tenemos que tener listo para el 1 de octubre. Ah, pues mira, eso no lo sabía, qué bueno. Esto es para... Porque le va a servir a las nuevas autoridades de seguridad cómo está funcionando esto. Porque se dice, bueno, sí es extorsión, pero en realidad es un círculo, un circuito, un proceso económico, como lo estás tú marcando, señalando, que está vinculado a la delincuencia. ¿Qué países han desarrollado acciones importantes sobre ese tema? Varios países del mundo hay, inclusive México es parte de Europol. Eso se logró en esta administración que está por concluir, ahí me tocó encadenzar esas negociaciones. Bueno, ¿por qué es pertinente? Porque en la Unión Europea se considera que la experiencia italiana en esa materia ha sido muy exitosa o ha sido exitosa porque se consideró cómo se puede atacar eficazmente a esa economía en torno al crimen, así le llaman allá, o a la delincuencia organizada. Entonces, haremos ese estudio, ese análisis, recopilaremos esa información y la pondremos a disposición de quienes estén responsables, desde luego la Fiscalía General de la República y lo que hace a la Secretaría de Seguridad para que les pueda ser útil y trabajemos todos en conjunto para atacar ese fenómeno. Eso es fundamental, es una prioridad para ella. Qué bien. Pues qué bueno y ojalá se logre. Marcelo, gracias por contestarme y espero que mantengamos esta línea de comunicación. Siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Joaquín, por esta oportunidad. Un saludo a tu auditorio y un abrazo para ella. Un saludo a Rosy, gracias. Gracias a ti. Estás muy bien. Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Después de los Anuncios.